Breves informativas nacionales La misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MATSI, de la Organización de los Estados Americanos, mostró su preocupación ante la iniciativa legislativa que pretende modificar el artículo 184 del Código Procesal Penal de Honduras. La pretendida modificación tendría como consecuencia, según ese organismo, el debilitamiento de la respuesta penal a graves delitos cometidos, entre ellos los de homicidio, asesinato, feminicidio, tráfico de drogas, secuestro, asociación ilícita, extorsión, robo de vehículos, violación y lavado de dinero, entre otros. La Secretaría de Educación aprobó el bono de mil empiras para estudiantes que están en conflictos por un ajuste en los precios de las tarifas del transporte. Hemos acordado varias medidas que incluyen un bono de fomento estudiantil de mil empiras anuales que beneficiará a 150 mil estudiantes. Asimismo, el gobierno ha asignado un fondo de 150 millones de empiras para hacer mejoras inmediatas en las instituciones que más lo necesiten. Por retrasos en la construcción hasta el año 2021, sería habilitado el aeropuerto de Palmerola, en Comachagua. Así lo indicó la viceministra de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Ana Julia García. La funcionaria espera que en dos años concluya la construcción de la terminal aérea para el servicio de la población y además permitiría a Honduras y a los países vecinos transportar sus mercaderías. El gerente de Canal 2 y Canal 10 de Nicaragua, Carlos Pastora, se ha refugiado en la Embajada de Honduras en Managua. Pastora, que tiene nacionalidad hondureña y nicaragüense, habría tomado la decisión de refugiarse en la misión diplomática el día martes, tras enterarse en el aeropuerto de una orden de retención migratoria emitida en su contra por el gobierno de Daniel Ortega. Breves informativas nacionales www.americanos.com.br